El pastor odio a Astacio cerró su campaña municipal con la consigna Santo Domingo Este Se Levanta, demarcación en la que busca ser su próximo alcalde a través del Partido Revolucionario Moderno PRM. Astacio congregó una multitud en el anfiteatro Parque del Este, donde prometió convertir el municipio en una ciudad modelo, con más hoteles y lugares turísticos, centros educativos, empleos, universidades, hospitales, entre otras obras. Para eso, instó a sus simpatizantes a votar por él y por el presidente Luis Abinader en los próximos comicios presidenciales. Estamos aquí para decirles, queridos hermanos, que hemos recorrido 12 años procurando ser alcalde de esta ciudad. Son 12 años donde nuestra familia recibió un choque cuando le dije o me voy del país o hago algo por el país. Así es que teníamos la decisión de irnos fuera o dirigirnos hacia la política y los designios de Dios permitieron que nos encamináramos en la política. Hemos dado millones de pasos, hemos dado millones de abrazos, hemos apretado millones de manos. Estamos aquí para decirles que no queremos ser alcalde en vano, sino que queremos que Santo Domingo Este entre en un antes y un después. Junto a él estuvieron además su familia, las principales figuras del PRM y del gobierno, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, quien motivó a los presentes a ejercer su derecho al voto en favor del desarrollo del municipio. Es definitivamente una persona que va a manejar los recursos de esta alcaldía para hacerla brillar más. Durante la cobertura de esta gran concentración de cierre de campaña de Dios Astacio, conversamos con varios dirigentes y simpatizantes del aspirante a la alcaldía por el municipio de Santo Domingo Este. Estacio es la mejor opción que tiene el municipio de Santo Domingo Este. Cuando va a ser bien y es creíble. Apoyo a Dios Astacio porque representa la evolución, representa la nueva generación, representa la cultura. Este es un municipio rico en cultura y en educación. Por eso pues llamó a Dios Astacio. Y realmente él es un gerente que sabe lo que vas a hacer cuando llegue a la alcaldía. El próximo domingo, Astacio busca el mayor porcentaje de los 782.279 electores de Santo Domingo Este, según el último corte del padrón electoral en esa localidad, publicado por la Junta Central Electoral. De lograrlo podría fin a un periodo de 12 años en lo que ha tratado de llegar a ese camino. ¡Vamos a Dios Astacio! 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 ¡Vamos a Dios Astacio!